visitando uno de los museos de aviación de madrid es como si fuera una libélula es así como va por la parte de dentro se mira tan fácil de conducir o de volar este se llama el angus bell me quedé impresionada al mirar este pedazo de motor y pensar que esto va dentro de un avión y luego tenemos este otro solo con mirar los motores te quedas impresionado seguimos con muchísimos aviones avionetas aquí dentro tienen pues metidas todos los como más pequeños como más especiales para evitar que la interperie el agua la el agua los granizos la nieve los los echen a perder porque son antiguos pero son muy bonitos para que las personas vengan y los miren y puedan observar toda la belleza que hay en aviones avionetas helicópteros motores de todo un poco es pequeño casi todos están creados como para una o dos personas cada uno de ellos dependiendo del país que son tienen pues un color distinto y llevan su bandera la bandera que representa cada país aquí mi marido haciéndose una foto con uno de los aviones que le gustan mucho yo no conozco mucho de aviones me dejo llevar por si me gusta o no me gusta y ahora de momento me gustan todos este tipo de avioneta que me entran ganas hasta de verlo hasta por dentro hermoso es pequeñito solo caben vamos a ver cuatro personas se nota que me encanta el rojo en cuanto veo una avioneta o avión holicóptero rojo voy a por él este es un velero tiene unas aletas enormes y él es chiquitico muy pequeño en la parte de adelante es considero que cabe pues yo creo que a una persona este es uno de los faros para cuando los aviones van a bajar poderles indicar por dónde yo pensaba que este avión le faltaba algo pero es así es uno de los primeros realmente este avión no te ofrece ningún tipo de protección todo el aire te va dando en la cara bueno si un pájaro se aproxima a uno adiós un tipo de avioneta pero como dice de las primeras mira qué hermoso este es maravillosamente bonito este es tan chiquito que pensé que era solamente pues el pico la cabeza de un avión pero dice que no que es así es así de pequeñito y luego tenemos esta avioneta de color beige que también me gusta muchísimo tengo aquí también un marido bueno tienes este cochecito que me he enamorado de él tiene hélices esto es realmente un coche no vuela para no tiene la potencia para poder volar pero desde luego llama la atención y todas las miradas este es un proyecto este es un auto giro una ambulancia es solamente un proyecto este sí ya está terminado bueno terminado pero es antiguo siempre que vengo me enamoro de cada uno de estos para dos personas si te gusta la aeronáutica hoy es tu día voy caminando dando un paseíto enseñándoles cada uno de estos aviones la verdad es que si tú conoces mucho de aviones pues cada uno de estos aviones tú vas a poder saber de qué son desde luego ese dice que es de rescate rescue no es de los más grandes pero sí uno de ellos poderlos ver de cerca siempre impresiona y como ves esto también es del museo éste no está funcionando aquí es maravilloso mira qué bonito es parece un juguetito al mirarlo así pero no esto es también un avión citó